¿Qué tal Bandagamer? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy yo me encuentro bastante bien, me encuentro feliz porque vamos a volver con un unboxing bastante bueno Cabe recordar que este es parte del patrocinio de Panini Un saludo tío Panini, muchas gracias, o bueno, tía Panini Bandagamer, el día de hoy a lo que nos vamos a dedicar es precisamente a estas bellezas que están viendo ustedes Bueno, espero las estén viendo en este momento Son los tres decks, son los últimos decks que han salido del juego de Pokémon He estado un poquito inverso, bueno, antes de vender la tablet estaba jugando mucho y ahorita he tenido bastante curiosidad al saber cómo son todos estos decks Ya tengo un par por ahí, igual luego los podemos abrir si les gusta este video y no me gustaría empezar sin recordarles Por favor, compártanlo, denle like, suscríbanse y pues ya avisen que al fin subí video Bandagamer, esto es a lo que nos vamos a dedicar el día de hoy Bueno Bandagamer, vamos a comenzar por mi inicial Obviamente este no es el inicial, sino la evolución Pero bueno, esto es el inicio, vamos a ver Me gusta bastante el arte de los decks Vaya, perdón, disculpen Se mueve, me gusta bastante el arte Muchísimo Cinderas, baraja temática Largas orejas y rápida ofensiva con Cinderas Todo esto obviamente está en español Afortunadamente Palini los está trayendo todo en español Tenía yo un par de tarjetas que obviamente no están en español Y bueno, permítanme tantito, déjenme, vamos a comenzar a abrir esto Ya lo abrimos, esta es, la verdad se ve bastante, bastante bien Me gusta mucho cómo se ve, a ver si se puede Enfócate, perfecto Ahí está la, es la carta obviamente la que trae Aquí se puede hacer la, aquí está la ficha Scorboni Me gusta mucho porque por ejemplo en los decks de Yu-Gi-Oh Al momento de tú hacer este movimiento Salían todas las cartas por abajo Eso es algo que al menos aquí se agradece bastante Porque trae esta protección plástica Entonces, vaya, eso es bastante bueno, la verdad Y obviamente, a ver, vamos a quitársela Aquí la dejamos por un lado Esta en la caja la dejamos acá Y aquí está Uy, de aquí por aquí dejamos la ficha Scorboni Esto por acá lo dejamos Y obviamente aquí está la, la carta Manto Igneo Tiene 40 de ataque Y llama viva, eh, 160 de ataque Vaya, es, es mucho Obviamente necesitamos dos contadores de, bueno Dos tarjetas, dos energías de fuego Y una energía cualquiera Y su efecto es Si lanza, ahí está Y se lanza una moneda Si sale Cruz, descarta dos energías de este Pokémon Ok, aquí lo vamos a dejar Luego, obviamente aquí hay un par de Fichas o contadores Aquí está, eh, vaya La guía de inicio rápido Es más, es más sencillo Sinceramente no les voy a mentir No, no recuerdo mucho Cómo jugar, eh, Yu-Gi-Oh! Pero las nuevas reglas están un poquito difíciles De Pokémon no hay tanto, tanto lío hasta eso Eh, y obviamente, bueno Mi Playmate es un tablero de Pokémon Pero, 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 pero Aquí, obviamente, aquí está Por si no tienes algo como yo Aquí está, eh, tu Vaya, tu tablero Que obviamente se parece mucho al mío Este es de Cinderas Se ve bastante bueno Se ve bastante bien Y obviamente aquí, por ejemplo Ya, es, es, es Fíjate que eso Es, es bastante bueno Aquí te, te dice Qué puedes hacer durante tu turno O sea, básicamente te explican Mientras estás jugando Entonces eso se me hace bastante, bastante bien Eh, por aquí dejamos el tablero Ay, sin tener este problema Nunca sé cómo Cómo volverlo a A dejar bien Ok, supongo que está bien Este es precisamente Aquí está una carta de código Que te dice Eh, recompensas en línea Obviamente yo tengo bastantes de esas tarjetas Porque siempre he comprado bastante de Pokémon Eh, obviamente Aquí es, bueno Aquí está Como Unas pequeñas instrucciones ¿Qué puedes hacer durante tu turno? A ver, sí, sí, sí Ahí está ¿Qué puedes hacer durante tu turno? Otra vez Más instrucciones Aquí es, este Una explicación Oh, lista Aquí está Lista de cartas De la expansión Spy y Escudo De JCC Ok, esta Este de Cinderance Es parte De la Expansión Entonces Vaya, está bastante bien Bueno, vamos a abrir ya Ya me estoy metiendo mucho Fíjate Está bastante Está bastante bonita Sí O sea, vaya Está bastante Bastante bien A ver Sí está bastante bonita La verdad Ok, vamos a abrirla Y qué Vamos a ver Qué Pokémon A ver A ver si Conozco algo Bueno, para los que no conocían Lo que viene en el interior De un deck De Pokémon Vamos a A revelarlo ahorita Vamos a ver Este por acá Lo dejamos A ver Vamos a dejarlo Por aquí Estas son cartas de energía Son necesarias Tal vez Tal vez Igual si ustedes me dicen Que nos echemos Un Un Duelo Mi esposa y yo Pues con todo gusto Lo hacemos Eh Dubwul No lo conozco Es una carta de entrenador Wulo Ay Qué cosita tan bonita Míralo Eso Míralo Qué bonito Tengo Ok Otra carta de energía ¿Por qué son tan importantes Las cartas de energía? Porque precisamente Aquí Si ustedes pueden ver Para hacer ese ataque Para hacer el ataque Ese de llama viva Se requieren Dos energías de fuego Que ya las tenemos aquí Y se requiere Una energía Cualquiera Si Entonces Obviamente Tenemos que tener esas Necesitamos tener esas Tarjetas En nuestra Un Superbowl Drampa Sudowoodo Ok Qué padre Rabot Raboot Ah Bueno Ok Es un muy buen Muy buen Pokémon No sabía que existía otro Otro conejo Más energías Otro Rabot Scorboni Oh Qué bien Qué bonito Ok Aquí está Scorboni Pokéchico Aquí está Otra energía Investigación de profesores Descarta las cartas De tu mano Y roba siete cartas Ok Son cartas de efecto también Berto Une una carta Energía básica Así se les llama Energía básica Ahí está Une una carta De energía básica De tu mano A uno de Pokémon básica Roba tres cartas Paul Otra energía Ninetales Uy Qué bonito se ve Se ve Está bastante bonito 120 DPS Green de fuego 70 Ok Bastante bien Uy Bullpix Bien Otro Gulu Más Energía Pokémon Otro Trampa Otro Berto Captura Pokémon Es esto Lanza Qué dice Lanza una moneda Si sale Cara Cambia Uno de los Pokémon De banca de tu rival Por un Pokémon activo Ok Más energía Scorbunny Cambio Cambio Superbowl Energía Superbowl Sudwudu Pol Ya todos son Básicamente Pokémon repetidos Sudwud Pokechiko Energía Pol Bullpix otra vez Más otra energía Pokegear Ninetales Pol Energía Superbowl Urulu Energía Otro Scorbunny Y un Sinderance Normal Si se podría decir Que no No foil No Si Ahí está Sinderance Se ve Obviamente Se ve muchísimo mejor El foil Obvio Obvio Este Pero bueno Banda Gamer Esto es Creo que el video Ya se alargó bastante Y creo que esto es Lo que Les voy a mostrar Al menos Por ahora No creo que tenga Vaya Mucho tiempo De grabar Esa El otro Pero pues igual Por que no Vamos a grabarlo Banda Gamer Este es el primer Unboxing De algo de Pokemon Espero Pues les guste Obviamente No soy un experto En Pokemon Así que no empiecen A decirme No sé jugar O sea No sé jugar Y obviamente Pues me gustaría Aprender bastante Lástima que ahorita No hay Duelos en la Freaky Plaza O así Pero pues por que no Algún día Tal vez Pueda ir Y por que no Echarme algún duelo Con algo Banda Gamer Hasta aquí Creo que es el Unboxing Muy rápido Que he hecho Pero bueno Creo que hasta aquí Le voy a dejar Espero les haya gustado Si realmente Les gustaría Si les gustaría Que hiciera los Unboxing De los otros Déjenmelo en los comentarios Les estaría muy agradecido Si comparten Y le dan like Obviamente Si se suscriben También a este video Bueno A este canal Perdón Estaría Bastante agradecido Banda Gamer Muchísimas gracias Por todo Espero les haya gustado Espero se hayan divertido Y no me queda más Que decirles Que espero verlos En otro video Bye Yeah Perdonen Hame 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 Después del tema De Tetris Viene el Dragon Ball Rap Que no haya seguido Estas series Porque no tiene infancia Big Bang Attack Atacadas Del planeta Namás Belletas Son Goku Rivalidad de Sajan Hayar Gat Basto Y es que el castellano Raya Mola más En catalán Pecieron Un bulking Tomen Cabida Yonista